Es importante tener las piernas largas. ¿Y qué es importante entonces? Tener la mano larga. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Albert y a Michael platicando en el jardín. Y vaya que ya se llevan demasiado bien entre ellos. Incluso hasta ya conviven en doble sentido. En que por ejemplo dice Michael que según no es importante tener las piernas largas. Albert le responde que entonces que es importante tener largo. Obviamente hablándole en doble sentido. Y Michael le iba a decir otra cosa y terminó por decirle la mano. Para que no se escuchara tan malo. Entonces Albert le dice que ya se dio cuenta que es un guarro. O sea que también habla mucho en doble sentido. Y pues bueno déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de esta bonita amistad entre ellos. Sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!